Ahora dejó y aquí se viene Ronaldinho, va a ser magia, Ronaldinho, que bárbaro, allí se viene, Oscar Tardelli, Ronaldinho, 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 escapó Ronaldinho y aquí veo el quinto gol, Ronaldinho, 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 que magnífico, que bárbaro, como no fue gol, que bárbaro, es increíble lo que ha hecho este hombre, vean ustedes, no tengo palabras, hagamos silencio, que la gente disfrute, ahora si podemos hablar ya, aplaudimos, que hacemos, estoy azorado, yo les voy a decir algo, estoy tentado a cambiar la figura,